Estamos en caso de mi campeonato nacional de karaoke, ya ella saca la significada, ella va a estar el 31 cantando el relax, sí, ahora sé, sígana, compártanlo, ponganle que el 31 ella canta el relax, ella quiere estar en la gran final del campeón, lato nacional de karaoke, ya pica el farro, levanta el rubio, así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!